Teresa cantando en francés. ¿Qué es lo que dice? Así es, la actriz Angélique Bouillet cantó en francés para esta presentación de la novela Teresa. Por si no lo sabías, esta actriz nació en Francia y su nombre completo es... Angélique Monique Paulette Bouillet Rousseau. Y ahora sí, te voy a traducir lo que dice en la canción. T'as oublié que tu ne me dices même pas bonjour. Y esto se traduce a... Olvidaste que ni siquiera me decías hola. T'a es una abreviación para tu as, tu as. Oublié, olvidado. Olvidaste que, que, tu ne me dices même pas bonjour. Aquí el même pas es como un ni siquiera. Entonces, même pas bonjour, o sea, como ni siquiera hola, ni siquiera me saludabas. Empieza fuerte. Quand, quand, l'autre, la autre, est apparue. Tenemos ahí el pasado, tenemos auxiliar être, después participio pasado, est apparue, apareció. Nota que aquí tenemos una e al final de apparue, porque si fuera hombre, no llevaría. Cuando es mujer, hablamos de una mujer, se agrega al final. Y oralmente, apparue, apparue, se pronuncian igual. Yo aquí asumo que está hablando de una mujer, por eso agrego la e. Pero ahí, nota extra para cuando tienen que escribirlo, se hace la diferencia. Pero oiga, profe, porque esa e al final de apparue, no se pronuncia como apparue. Bueno, así es, la magia del francés. Se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Y sigue Teresa con las frases matonas. Esto, personita que me ve detrás de la pantalla, se traduce a Tu plan de ataque no funciona conmigo. Vamos por partes. Después de decir todo esto, Teresa se despide con un adieu. Adieu significa adiós. Pero no es cualquier adiós. En francés, usualmente, cuando nos despedimos, decimos cosas como Salut, à bientôt, à plus. Pero ella no utilizó nada de eso. Ella utilizó adieu. Adieu es más serio. Es un adiós definitivo, como un hasta nunca. Si te gustó este video y te gustaría aprender más cosas en francés o en otros idiomas, sígueme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Y con confianza, si hay otra canción, película, video que quieres que traduzca, dímelo en los comentarios. Hablo inglés, francés e italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!